Hola, buenas tardes, soy Carmina, vuestra profe. Vamos a seguir con nuestras clases de baile de salón del Centro de Mayorepe Austral. Y bueno, ya que os he saludado, os quiero mandar también un besito muy fuerte desde aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con nuestras clases como siempre, con muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, entretenernos un poquito, ¿verdad? Porque esto, aparte de que nos pueda gustar, pues nos entretiene, ¿verdad? Y nada, pues nos vemos ahora enseguidita con nuestros pasitos repasando como siempre, ¿vale? Y bueno, y tocaremos también un poquito más al fondo lo nuevo que estuvimos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, nos vemos ahora en un clip plus muy pequeño, muy pequeño. Ya sabéis que en cuanto cambie la pantalla, ahí estoy yo ya a colocar. Y nada, a seguir y nos vemos ahora en un segundito muy pequeñito. Venga, hasta ahora. Bien, vamos a recordar todo primero y después ya empezamos con lo que dimos por última hora, ¿vale? Swing y el country. Vale, vamos a empezar a recordar, ahora por ejemplo, en vez de la bachata, seguir mi morde, vamos a empezar a recordar primero el tango. Creo que es un poquito más difícil, ¿de acuerdo? Vale, empiezo a recordar el básico de chica, lo voy a hacer todo continuo, sin parar. ¿De acuerdo? Cinco, seis, siete y ocho y uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete y ruso. Cruzo, uno, dos, cierro, uno, dos, cierro, abro, cruzo, que me quedo sin espacio, abro, cruzo, abro, cierro. Básico argentino y los picos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y atrás, adelante, arriba, abajo, cerramos figuras. Seis, siete y ocho. Y ahora nos toca por recordar la figura de doce tiempo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, me toca de chico. Cinco, seis, siete y ocho. Derecha atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ruso. Uno, dos, cierro. Uno, dos, cierro, abro, cruzo, que me quedo sin espacio, cruzo. Abro, cierro, hacemos figuras. Uno, dos, tres, cuatro. La de los picos, atrás, espero las chicas en el cinco, seis. Y atrás, adelante, arriba, cierro. Seis, siete y ocho. Figuras de doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, ya recordad que los otros vídeos los tenéis más despacito y más marcadito, ¿de acuerdo? Vale, a continuación recordamos la salsa. Empiezo de chico. Cinco, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, abrimos. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, en el sitio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Nos queda por recordar el chico las curvitas, ¿vale? Y marco. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora a gozar alza de chica. Empezamos con derecho para atrás. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5, 6, en línea, 1, 2, 3, 5, 6, picoteo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, cruzadito por detrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, Muy bien, ahora nos tocaría recordar la bachata. Empiezo de chica, recordando bachata, y 5, 6, 7, y 8, y 1, 2, 3, cadera, 5, 6, 7, en línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, doble cuadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, doble giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, V, 1, 2, 3, cadera, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, ocho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Muy bien, empezamos a recordar la bachata del chico. Un, dos, tres, cadera, cinco, seis, doble giro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lateral, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cruce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete caderas y un, dos, tres caderas, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, lo tenemos todo, 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 todito, 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 recordado. Vale, a continuación recordamos un poquito el mambo que hace como dos vídeos, dos veces que no lo recordamos y sabéis que empieza como la salsa, ¿vale? Vale, empiezo, cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo voy a hacer rotando para que lo vea. Y tres, cuatro, un, dos, 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 tres, cuatro, un, Tres, salto, un, dos, tres, salto, y un, dos, tres, salto. Muy bien. Vamos a recordar a continuación la base del mambo para el chico. Cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, 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 un, dos, tres, con salto, un, dos, tres, 3, 4, 1, 2, 3, salto. 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 Ahora sí, lo tenemos todo recordado, pero nos faltaría el paso doble. Bien, empiezo a recordar el chica. Empezamos desde la base. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelicón. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos por el chico. 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vámonos con lo nuevo que era nuestro pasito del swing. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, swing. Estoy haciendo de chica que empieza con derecho. Recordadlo. 1, 2, 3, swing. 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 Muy bien. Ahora, recuerdo el básico del swing de chicos. Empezamos con el izquierdo y 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, perdón, 3 y rotamos. 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, y 1, 2, 3, swing. Muy bien. Va a ser lo nuevo. Hay que practicarlo mucho, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta siempre. Y vámonos con el Fostro by the country, ¿ok? Y empiezo de chica y es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing, 1, 2, 3, swing. 1, 2, swing, 1, 2, swing. 1, 2, swing, 1, 2, swing. Un, 2, swing, 1, 2, swing. Y 1, 2, swing, 1, 2, swing. 1, 2, swing. 1, 2, swing, 1, 2, swing. 1, 2, swing, 1, 2, swing. 1, 2, swing, 1, 2, swing. Muy bien. Recordando a continuación el del chico. 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4 empieza con el izquierdo, claro 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 rotamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, lo bailo como es 1, 2, tras, pie, 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 1, 2, tras, pie y lo hago ahora rotando. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias. 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 Gracias.